El especialista en boxeo, Quique Pérez, ha hecho una declaración bastante polémica sobre ti. Ha dicho que la pelea, la última, que tuviste tú fue una estafa. Ah, ya, bueno, esa es su opinión de él. La verdad que si una persona realmente sabe de boxeo, se da cuenta que mi evolución se ha visto en el ring y que he estado dando el cambio poco a poco. Y la peleadora aguantó muy bien. Ella, si bien es cierto que ella se me dio superior al nivel a mí, ella también aguantó muchas palizas. Y si ella hubiese venido acá como una rival, hubiera tenido, para empezar, conocidos en boxeo, los rivales son gente que tiene récord perdedor. Ella tenía un récord ganador, once y una. Y tenía cuatro knockouts y ha sido aprobada por la Asociación Mundial de Boxeo, lo cual es una asociación acreditada en el mundo para decidir quién es mi rival, ¿no? Y, bueno, como saben todos, yo pienso que siempre, cada vez que uno surge, siempre va a haber gente que te va a tratar de bajar del carro y todo eso. Pero la verdad, a mí no me afectan sus comentarios porque yo sé en realidad cuál es la verdad, ¿no? Y yo nunca he tenido a nadie que escoja a mis rivales, que vea por mí en el boxeo. Y siempre he competido con quien me ha tocado competir. Como empecé ganando en el ciclo mundial en el Michael Jordan, noqueando a la campeona indica y luego noqueaba a otras, a las chicas que han sido campeonas de la GDU a dos, a una inglesa, a la Ronda Luna, luego me tocó a la colombiana que tenía mucho más knockouts que yo y todas han tenido récord ganador. O sea que para mí no me sorprende, es normal. Y ya. Bueno, lo que dice, ¿qué esperas también? Es que, por ejemplo, tú debes pelear con la campeona del Consejo Mundial de Boxeo para ver si realmente eres buena. Ah, bueno, eso sí se va a dar en el momento oportuno, ¿no? Ahí se toma timing perfecto para ambas. Porque ella tenía, por ejemplo, una pelea y yo tenía otra pelea. Entonces, como ella tenía su pelea y yo tenía la mía, no se puede hacer la pelea. Eso toca cuando corresponde el momento para pelear de las dos. Y las dos tengamos la predisposición. Y estoy segura que se va a dar. Estoy segura que se va a dar y estoy segura que voy a poder luchar contra las mejores allá afuera. Y Quique Pérez, desgraciadamente, se va a tener que meter sus palabras al ano. Porque al final lo que va a pasar es que voy a ser la mejor del mundo. Y ya se está viendo cómo estoy mejorando. Pero de todas maneras le doy las gracias, ¿no? Porque si bien es cierto, toda esa polémica me ayuda.